Los hermanos se habitan en armonía, eso es lo que siento aquí, yo personalmente Quiero darle, dejarle una cosa muy pequeña, muy pequeña, pero tal vez lo va a generar un gran efecto Esta semana leí sobre la destrucción de Jerusalén hace más de dos mil años Un momento que el pueblo va al exilio, lo están matando, llegan de Babilonia, todo parece mal, todo está triste, todo está llorando ¿Y dónde está el profeta Jeremías en ese momento? Dios lo mandó a comprar un terreno en Jerusalén En el momento de la destrucción, todo el pueblo está triste, llorando y él está comprando un terreno en Jerusalén ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Porque Dios lo manda en el momento más triste a hacer un negocio de terreno Porque Dios le quería decir al pueblo de Israel, ustedes van al exilio, todo va a ser muy triste Pero ustedes van a regresar, en el momento más triste no pueden olvidar de la esperanza En el momento de la oscuridad no pueden olvidar de la luz Van a regresar a Jerusalén y la muestra eso porque estoy comprando aquí un terreno y vamos a regresar La otra semana vamos a celebrar el retorno a Jerusalén Pero quiero decirle que no es un asunto religioso o político Es para cada persona ese Jerusalén simboliza una esperanza Pasamos en el mundo años de problemas, de enfermedades, de pandemia, de otras cosas cada uno en su vida Pero recuerden la palabra de Dios, no olviden de la esperanza de la luz que está llegando a su vida Compren el terreno, en el momento de la destrucción va a haber construcción Pero depende de nosotros, lo que dijo el pastor Chepe Moisés cuando ve el sufrimiento del pueblo en Egipto y le dice a Dios ¿Por qué hay fuego? Y Dios le contesta, si te molesta el fuego apágalo Saca al pueblo de Egipto, empieza a trabajar Porque la fe sin acciones, ustedes saben, es como tener el mejor cabo sin gasolina Es como uno le dice a su esposa te amo con todo el corazón Te lo dije hace 20 años y va a haber cambio, te aviso No funciona, constantemente tenemos que actuar para tener un mundo mejor Todos juntos, todos unidos, para un solo pueblo Porque somos una sola alma dividida en cuerpos diferentes Así que le bendigo de todo corazón Que de cualquier momento triste siempre lo van a poder transformar en alegría Porque cuando va a haber oscuridad, no se olviden que ahí se ven las estrellas Muchas gracias, que Dios los bendiga Gracias Gracias